En Rostov del Don se registró el ataque más masivo con drones kamikazes desde el inicio de la operación militar especial, SVOVO. Los drones de los modelos UJ-26, PD-1 y Firz intentaron atacar objetivos clave en la ciudad, pero su ataque fue frustrado con éxito gracias al uso de ametralladoras montadas en las torretas. Para repeler el ataque se utilizaron torretas de ametralladora basadas en NSV, KPV y PKM, equipadas con sistemas de observación de imágenes térmicas y dispositivos de visión nocturna activa con iluminación infrarroja. Estos sistemas permitieron detectar y destruir rápidamente los drones que se acercaban, impidiéndoles alcanzar sus objetivos, según las fuentes, en esta operación no se utilizaron los sistemas de misiles antiaéreos TOR, M2KM, Estrela, 10NM y Pantsir, S1 barra diagonal SM. El golpe principal a los drones lo asestaron las ametralladoras de las torretas, que demostraron su alta efectividad en los ataques nocturnos. Los residentes locales informaron de múltiples explosiones y destellos brillantes en el cielo, que provocaron un pánico temporal. Sin embargo, las acciones operativas de las Fuerzas de Defensa Aérea normalizaron rápidamente la situación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los países de la OTAN son capaces de defender cada pulgada de su territorio, incluso en el espacio. Durante su intervención en un acto de la OTAN, celebrado este martes en Washington con motivo del 75 aniversario de la alianza militar, Biden destacó los avances logrados desde que asumió el cargo como líder de su nación, en 2020. Hoy la OTAN está mejor dotada de recursos que nunca. Quiero detenerme en esto porque es significativo, dijo, señalando que ahora hay más Estados miembros que han elevado su gasto militar hasta al menos 2% de su PIB. Estos notables progresos demuestran que nuestro compromiso es amplio y profundo, que estamos preparados, que estamos dispuestos, que somos capaces de disuadir la agresión y defender cada pulgada del territorio de la OTAN en todos los ámbitos, terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial, añadió. Se estima que en la cumbre se adoptarán decisiones encaminadas a una mayor implicación de la Alianza Atlántica en el conflicto de Ucrania, así como a reforzar el bloque en los próximos años, para contrarrestar las amenazas que supuestamente emanan de Rusia y China.